Eso, eso. Yo soy un trader exitoso. Así es, de Costa Rica para el mundo. De Costa Rica para YouTube. 248 personas conectadas. Y bueno, como siempre les digo, vamos a empezar con la actitud positiva. Y yo creo que el poder de las confesiones. El mismo David Imanity nos enseñaba el fin de semana en la convención. Ustedes tienen que decir ya lo que son. Alex Morton lo decía, Iván Tapia lo decía. No digan lo que quieren ser, digan que ya lo son. Y quiero que lo practiquemos. Vamos a poner hoy en el chat. Estoy feliz y agradecido de que soy un trader exitoso. Estoy feliz y agradecido de que soy un trader exitoso. Todo el mundo en el chat. 249 personas. Vamos, todo el mundo. Quiero que las 249 personas conectadas pongan el chat. Todo el mundo. 248 personas quiero que pongan. Estoy feliz y agradecido de que soy un trader exitoso. A ver, todo el mundo. Feliz y agradecido de que ya lo soy. No voy a ser, ya lo soy. 250 personas diciéndolo. De eso se trata. A ver, no voy a continuar hasta que todo el mundo lo diga. No voy a continuar hasta que todo el mundo lo diga. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, todo el mundo. Ajá, ajá. Vamos, vamos, vamos. Poder de las confesiones. Poder de las confesiones. No me interesa cómo le ha ido en esta semana. Me interesa lo que usted se va a transformar y usted se va a transformar por lo que usted está diciendo en esta noche. Sin ninguna duda. No tengo ni la menor duda que lo vamos a hacer. No tengo ni la menor duda de que lo vamos a lograr sí o sí. Buenísimo, buenísimo. Ok, equipo. Vamos a tener una noche espectacular. Una tarde noche. No importa, no sé dónde está viendo usted. Yo sé que en Australia es otro horario. Italia es otro horario. Otras partes del mundo. Pero bueno, aquí vamos a aprender demasiado, demasiado, demasiado. New Jersey, New Jersey. Gracias, Jonathan, por compartir este Zoom. Eres de los pocos que realmente desea ayudar a los demás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. A vos, Leo. Estamos para servirle. Esto es un principio, es una ley. Y todo lo que uno siembra, eso cosecha. Y por eso es que yo ayudo, 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 ayudo. Y las puertas se abren para cada uno de nosotros. Y que los agarrados no agarren nada. Pero nosotros los que estamos poniéndole, vamos a darle bonito. Ok, equipo. Vamos a empezar con la capacitación del día de hoy. Va a ser muy, muy, muy corta. Pero muy práctica. Así que necesito que por favor pongan en práctica. Perdón. Sí, pongan en práctica lo que les voy a enseñar. Pero que aprovechen también a preguntarme. Bueno, los que no saben, en el chat habrá alguien que no sabe Quickfire. Pónganme un 5. Los que no saben la estrategia Quickfire. Vamos a ver, yo estoy ingresando aquí. ¡Wow! ¡Qué montón de personas nuevas no saben Quickfire! Mis amigos, vean. Vamos a ver aquí. Vamos a tener que hacer esto. Vean, les voy a recomendar esto. Vamos a ver acá. Y vean, ustedes pueden venir aquí. Y pueden poner aquí, Quickfire Strategy en YouTube. Y vean, está de tercera. ¡Wow! 26,000 views. Voy a copiárselos acá. Los nuevos, vean. Ustedes, todas las nuevas. Todos los nuevos. Todas las personas que están aquí conectadas y que no están utilizando esta estrategia. La gente me pregunta y me dice a mí, Jonathan, ¿qué me recomienda? ¡Quickfire sí o sí! ¿Por qué? Porque esto es un producto que todos tenemos. El escáner armónico es nuestro paquete básico. Y además, ahí se los estoy. Ah, bueno, perdón. Estoy con los panelistas y atendidos. Ok, aquí estoy. Estoy copiándoles el video. Agréguesen a mi canal de YouTube para que puedan aprender sobre la estrategia y reciban todos los videos cuando los subo. Dice, los nuevos van a forrar. Dice, ¿para esto se ocupan a computar? Sí, necesitas una computadora. Estoy emocionado y enamorado con esta estrategia. Cuidado, falla. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que la estrategia está increíble. Entonces, todos los que no se la saben, lo que les voy a recomendar, número uno, es que, ¿qué? Por favor, vean este video que les acabo de enviar. No puedo tomar el tiempo hoy de explicárselas a fondo. Entonces, síganme. Ustedes pueden ver ese video de 24 minutos. Aprendérselo al dedillo. Mientras, yo estoy acá. ¿Y qué? Lo que voy a hacer es instalar los indicadores y me voy a enfocar en la parte de la entrada. Estoy poniendo los indicadores aquí en el escáner, resolviendo preguntas sencillas. Uno me dice, Jonathan, ¿qué ocupo? Ocupo el escáner armónico. Cada uno que está pagando su mensualidad y tiene su paquete básico, Platinum de iMarketsLife. Ustedes ya tienen esto y le pueden sacar máximo provecho. No es por jugar de vivo, pero las personas saben que esta estrategia está cambiando vidas. Ustedes no saben cuántos mensajes todos los días a mi Instagram. La gente me llega de todas las organizaciones del mundo. Incluso hoy me sorprendió que me llegó desde Nigeria, desde Uganda. Gente que está utilizando la estrategia. Así que es impresionante. La verdad es que es toda una bendición. Darles todas las gracias, toda la honra a Dios por la oportunidad de poder ayudarles a todos ustedes en su trading. Dice Brian, mi offline no me ayuda. Bro, lo lamento. Número uno, no debiese ser así y es un pésimo offline. Pero segundo, el negocio es tuyo. Es tuyo. Entonces, acá estás conectado, estás aprendiendo. Yo te voy a apoyar de toda la forma que pueda. Cuando tengas dudas o preguntas me puedes escribir a mi Instagram. Y todos saben que duro respondiendo ahorita. Antes no duraba tanto, pero ahora eran tantos mensajes. Duro respondiendo, pero siempre respondo. Siempre. Les voy a ayudar todo lo que pueda. Y en estas sesiones de los jueces estoy para servirles. Poner atención. Aprenderte esa estrategia que yo acabo de hacer. Y, además de que, perdón, aprenderte esa estrategia en el video que te acabo de pasar. Y, por consiguiente, pon atención a lo que vamos a compartir el día de hoy. Gracias, gracias por las palabras, chicos. Gracias. Ok. Wow, qué lindo. 267 conectados. Básico. Todo el mundo sabe que en Quickfire nosotros tenemos cuatro reglas. Pero el tema está en las entradas. La gente me pregunta, Jonathan, no sé cómo entrar. No sé cuándo entrar. Los que estuvieron en la convención saben que yo compartí un tip. El mejor tip. Realmente es uno, pero luego les puedo enseñar otro que es un plus. Es el mejor tip para entrar. Yo ya esto me lo sabía realmente. Lo hemos utilizado en algunas otras estrategias. Más sin embargo, no. No es lo de estrella de la mañana. Eso es otro plus. Eso es otro plus. Pero, ¿cuántos estuvieron en la convención y escucharon el tip? Para ver. Los que estuvieron en la convención y escucharon el tip. Más fácil. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no se saben la forma de entrar? Yo no, yo no. Buenísimo. Bueno, les va a servir. Les va a servir. Pongan atención. Ojo, atención. Con mucho gusto. Ya voy a eso. Ok. Vean. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos varias cosas. Tenemos el indicador. Las bandas de Bollinger. Tenemos el indicador. El RSI. Y tenemos el indicador. El MACD. Permítanme correr esto acá hacia arriba. Porque el indicador que nos va a dar la clave. Jonathan, ¿cómo entro? Sencillo. ¿Cómo van a depurar sus entradas? ¿Cómo van a tomar más take profits y van a evitar los stop loss? Sencillo. Una vez que cumplan todas las reglas, vamos a ver si el indicador nos ayuda. ¿Cuál indicador? El MACD. Pónganme en el chat. El MACD ahora es el gatillo. Todo el mundo aprenda en eso. El MACD es el gatillo. El MACD es el gatillo. Apréndaselo, por favor. El MACD es el gatillo. Jonathan, ¿cómo entro? El MACD nos va a decir cuándo disparar. Es el gatillo de nuestra arma que tenemos. ¿Verdad? Y nada más estamos apuntando, apuntando, apuntando. Y cuando el MACD nos da la entrada, ¡boom! Disparamos. Así de sencillo. Eso es todo. Entonces, ese es el tip. Chao. Nos vemos. Es que, equipo, es que es súper fácil. Es que es súper fácil. Eso es. Al chile, de verdad. Eso es. Ya se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar otra vez. Vean. Vamos primero a las reglas, equipo. Vamos primero a las reglas. Ok. Claro, claro. Tranquilo, Hans. Tranquilo, bro. Relajaos. Dicen. Regla número uno. Rompe las líneas verdes, ¿sí o no? A ver, a ver. No los escucho, ¿sí o no? Yes. Ahora ve que esto es un patrón shark. Preferiblemente ocupamos que toque las dos o quede muy cerca. Pero digamos que sí. Ok. Regla número dos. La número uno fue esa. Esa es la infalible. Regla número dos. Rompe bandas de Bollinger, ¿sí o no? Michael, mira el video. Excelente. Tercero, equipo. Tercero. El RSI se encontraba en una zona, en este caso, de sobreventa, ¿sí o no? Cadenas dice que no. Alex dice que no. Frank dice que no. Jorge y Jesse dicen que no. No, 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 no. Están equivocados. Sí. Los vecinos a mí me deben odiar. Siempre se los digo. Claro que sí. Claro que sí, señores. Sí. Vean. Ojo. Pay attention, please. Pongan atención. Pongan atención. Es un piquito. Es un piquito. Eso es un besito. Para mí, cumple. ¿Lo ven o no lo ven? Explíqueme. A ver, vuelvan a ver. Díganme ahí. ¿Lo ven o no lo ven? Vean. Vean. Exactamente aquí llegó. En vez de 30, llegó a 30.90. Eso es como el cola, ¿sí? Con curva. Ahora sí les quedó claro. Giovanna, relajada, relajada. Déjenme explicar, por favor. Chicos, chicos, vean. Vamos a hacerlo. Que no digan que no tengo paciencia. Vean. Once again. Aquí. Punto D. ¿De acuerdo? Punto D. ¿De acuerdo? Punto D. Ahora, venimos o no venimos de una sobreventa. Venimos o no venimos. Aquí. Claro que sí. Jonathan, pero si la sobreventa está en el punto D, ¿qué hacemos? Esperar. Eso es todo. Esperar. Tal vez algunos se confunden con eso. Es que pasó hace una vela. Por Dios, hace 15 minutos. No es nada. Bueno, qué dicha. Para eso están aquí, ¿sí o no? ¿Están conectados para entender un poquito más o no? Claro que sí. Y para eso estoy yo aquí. Para enseñarles a ustedes. Para que podamos resolver dudas y preguntas. Porque ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi anhelo? Que cobren. Eso es todo lo que yo quiero. Que cobren. Mi satisfacción es, bueno, dentro de muchas cosas es que cobren. Que me manden esos, esos, esos screenshots. Jonathan, estoy cobrando. Estoy ganando. Estoy pegando. Que aquí, que allá, que lo otro. Marco Bonilla, sí. Pero es que la sobrecopia y la sobreventa no la vemos en ningún otro lado. Más que ¿dónde? En el RCI. Bro, te estás confundiendo. No, no pueden ser tan, tan, tan así. Aquí ya lo volví a cambiar de posición. Más de abajo y el, el RCI aquí. En mi canal de YouTube, Facu. En mi canal de YouTube. Acá. Ahí, ese, ese link, son de mis videos. Suscríbete. Como hice una socia, ahorita me dan el botón de YouTube. Ja, 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 sobre todo. No necesito la sobrecompra o sobreventa que rompa parámetros. Fran, no. Con que toque, bese, le di un besito, la acaricie, lo que sea. Ahora, ahora, si la rompe, mejor todavía. Quickfire solo es para 15 minutos, Luis Mata. Juliet, respóndeme. Porfa. De ahí, pregúntame. Otra vez. Porque no recuerdo. Ah, bueno, me lo estás dando aquí, seguro. ¿Cuál era el 1? El 1 sencillo que toque, toque, rompe la línea verde. Digamos que de 32 a 30, pudiésemos decirlo. Aunque aquí no fue 32, es 30 a 900. Véanlo, aquí se nos acabo de marcar. 30 a 900. La diferencia no es ni un punto. Que se acerque con solo que roce. Obviamente, vuelvo y repito, si lo rompe más, mejor. Pero con que roce, excelente. A veces me cuesta encontrar la divergencia fácilmente. A Dalí, tienes que practicar más. Eso es todo. En el punto de esperamos, vela. Tranquila, Juliet, ya voy a explicar. Eso es lo que voy a entrar. Los que tienen mi PDF, y si no tienen mi PDF, que es este, ingresen, agréguense a mi Telegram. Los que no están aquí, que no es un Telegram de señales. Voy acá. Les dejo toda la información mía. Toda la información. Acá. Mi Instagram, el de Andrea, el canal de YouTube y el Telegram. Síganme en el Instagram, síganme en el Telegram, síganme en YouTube, síganme en donde sean, síganme en los buenos. Y ahí, este, ¿qué vamos a hacer? Ahí ustedes van a poder ver toda la información, con mucho gusto. En mi canal de Telegram que está este, este PDF. No importa que no toque los puntos donde entraba por ser Shark, preferiblemente, RC, preferiblemente. Pero ahorita solamente lo estoy utilizando, por ejemplo, para enseñar el gatillo. Carla, tranquila, es que voy poco a poco. Relax. Doctor Eduardo Correa pregunta, ¿tiene algo que ver el tipo de patrón Shark, mariposa, etcétera? Así, todos los patrones ocupan solo de las cuatro reglas tres, excepto el Shark. El Shark ocupa la cuarta. Ok. Vimos que la primera regla cumple. La segunda regla. La primera, rompe la línea verde, cumple. Check. Segunda regla, rompe la banda de Bollinger, check. Tercera regla, precio sobrevendido, sobrecomprado, check. Cuarto. Cuarta regla. ¿Hay divergencia o no hay divergencia en el MACD? Sí, vean, se acuerdan, y si no se acuerdan, es bueno que vean este video, yo a todos antes les decía algo. Cuando configuren el MACD, acá, quítenle la línea del MACD, quítenle la línea del señal y hagan todo el histogram. Así lo teníamos, ¿cierto? Raquel, sí, sí, da igual, te lo soy sincero, da igual. ¿Se acuerdan que lo usábamos así? ¿Cierto? ¿Puedan ver en el chat sí o no? Por supuesto. Dice shirtless, ok, perfecto. Entonces, ahora, modificación para las entradas. Modificación para las entradas. Vamos a formato y ahora sí vamos a dejar la línea del MACD y ahora sí vamos a dejar la línea de la señal. Ya no las quiten, más bien háganlas más gruesitas. Ven acá, yo tiré todo el histograma para acá y ustedes pueden utilizar el grosor que quieran en la línea. Vamos a dejarla aquí con un puntito, nada más. Jonas, sería bueno actualizar el video de YouTube. Eso es lo que estoy haciendo, Alex. Esta clase va para YouTube. Ok, listo. Porque es que yo no estoy cambiando nada. Lo único que estoy cambiando, lo único que estoy dándoles es el tip para la entrada y lo único que estoy modificando es el MACD porque les dije el MACD es el gatillo. Entonces, vamos a ser, vamos a ser estrictos. ¿Estrictos con qué? Con nuestras reglas. Vamos a ver si encontramos una divergencia. ¿La divergencia de dónde la buscamos, chicos? A ver, este patrón shark que es de compra, ¿dónde buscamos nuestra divergencia? A ver si alguien se acuerda. Ok, correcto. De X a D. Entonces, vean, voy a hacer esto, como dicen ahí, for the sake of the people, por el beneficio de ustedes. Aquí. Voy a trazar estas líneas. For your own sake, me decía una profesora. Acá. Listo. ¿Qué hace esto? Esto ya me está marcando a mí todo el espacio donde está el patrón armónico. Entonces, si es de X a D, voy acá. Y veo que está en este punto de X. ¿A dónde? A D. Vamos a poner esto de grueso y vamos a ponerlo de color morado. Vamos a ver. Ok. Vamos a... Incluso vean. Pueden darle doble clic en el MACD. Perdón, aquí lo hice en el RSI. Pueden darle clic en el MACD y lo colocan correctamente. Entonces, que me doy cuenta que la línea va de acá. Y el punto D está acá. Ahí está trazado a la perfección. Entonces, yo veo... Y ustedes ven que aquí, aunque ya hay... Que viva la S. Así es. No nos metamos en eso. Luego algunos manudos se resienten. Luego venga este patrón que no pasa de 29 pips. Ok. Aquí. Entonces, pregunta. ¿Hay divergencia o no hay divergencia, equipo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está muy dividido. No, aquí no. Más o no sirve. Bueno. ¡No! 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 No hay divergencia. No hay en el MACD. No hay. Entonces, vean. Y se los voy a explicar. Vean. Voy a hacer esto lo más grande posible. Aquí vean. Vean para qué. Voy a quitar todo. Vean aquí. ¿Es más grande el espacio que hay aquí? Perdón. ¿Es más grande el espacio que hay aquí o que hay aquí? ¿El espacio es más grande en la izquierda o en la derecha? Veanlo ustedes. Denle ojo. Si yo trazara esto militarmente, una cajita aquí. Vean acá. Hasta el inicio, ¿qué me doy cuenta? ¿Me sobra espacio aquí? ¿Sí o no? Entonces, ¿hay una leve inclinación hacia ascendente o descendente? Descendente. Entonces, la línea de la divergencia. Para que haya divergencia, yo ocupo que la línea de qué? Que la línea del MACD sea ascendente o mínimo paralela. Ahora traigo los indicadores y pregunta. ¿Cómo es la línea del MACD? ¿Ascendente o descendente? ¿Ajá? Entonces, ¿hay o no hay divergencia? No, no, no. Así decía la otra. No, se va, se viene, se va, se viene. No hay equipo. No hay. Obviamente, yo entiendo. O sea, por eso es que ustedes están aquí conectados para aprender. Yo con el ojo, solo con el ojo, yo ya sé que no hay. Yo ya sé que no hay. Perdón, 20 veces. Exactamente. No hay. Pero vean que yo tomo la dedicación para que ustedes lo vean y lo vean y lo vean. Entonces, como este es un shark, por esto no lo hubiéramos tomado. Ahora, ¿cuál es mi segunda opción? Si en el MACD no hay divergencia, ¿dónde lo busco? En el RSI. ¿Sabes? En el RSI. Entonces, me voy aquí al punto D y al punto D. ¿Hay o no hay? Es pecado que no vea la divergencia. ¿Acaso es pecado? No hay equipo. No hay. Entonces, chao, vela, chao. Dijeron los de la casa de papel. Entonces, como no hay, ¿qué hacemos nosotros? No cumple. Ahora, por el tema de la explicación de la clase nada más, les voy a explicar. Digamos que cumplió. Y aún así este patrón cumplió. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo entramos, John? ¿Cómo entramos? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo entramos? Listo, listo, listo. Se viene, se viene el estallido. Listo, sí. Viene. Así entendemos mejor. Sí, de eso se trata. Por eso hoy no estoy en lo básico. Hoy estoy como puliendo los detallitos. Excelente. Viene. ¿Cuál era el gatillo? Media hora para explicar esto. Sí, todo, todo. Ay, es que este más es solo intro. Así soy yo. ¿Y pa' qué me invitan? ¿Pa' qué se conecta si así soy yo? Ok, en el MACD. Listo. Entonces, viene así. Véanle, véanle, véanle. Sencillo. Viene. Ojo a las líneas. Ojo a las líneas. Sí, Christopher Terry me ganó en introducciones. Ya no se quejen. Christopher Terry es peor. Ok. Entonces, vean. Así, de la forma más sencilla. Cuando las líneas se crucen, entra. Punto. Chao. Nos vemos. Pura vía. Que descansen. Practiquen. Eso es todo. Cuando las líneas se crucen, entren. Cuando las líneas del MACD se cruzan, sí. Jale a forrar, nos dicen. Esaico, dice. Eso es todo. Eso no más. Papi, pero con eso no más se forran. Se forran. La otra es estoy trabando. Se forran. ¿Acaso es pecado hacer plata? Se forran. Maleta. Sí, siempre por los mismos 10 pips. Siempre. Vamos a hacerlo. Dice. Hasta me dio tos. Apagí, vámonos. ¡Bum! Nos forramos. Ya se lo voy a explicar. Yo soy nuevo y gané 6. ¡Wow! Un aplauso para... Tenía que llamarse Jonathan, bro. Tenía que llamarse Jonathan. Linda. Toca. Dice. Soy nuevo y ayer gané 6 dólares. Los que no saben el Stop Loss y el Take Profit, vean el video que les mandé. Como así es, cash cash. Les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Con esto se van a ir a Miami todos. Todos. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Quién va para Miami con Quick Fire? Que poquitos, que poquitos, que poquitos. Yo me fui para Miami. Welcome to Miami. De fijo. ¿Y quiénes van a llevar a todo su equipo y les van a enseñar? Vean. ¿Sabe qué me encanta? Ahora yo hablaba con unos socios. No. Ayer andaba con el equipo de Nicaragua. Que es del equipo de Graving. Que me invitaron ayer y estuve en una capacitación. Que me invitaron ahí al equipo de Nicaragua. Como casi dos horas estuvimos ahí hablando. Y la verdad es que yo les decía. Con esto tenemos todo para lograrlo. Ok. A ver, a ver qué están poniendo. Ok. México no hay visa. Bueno. Listo. Entonces vean. Dice. Yo quiero dejar a mi brete para hacer plata. Ya no será Jonathan. Será señor Boo. Como señor Boo. Graving. Estuve almorzando en nuestra casa. Buenísimo. Boom. Ah señor. Boom. Ok. Vean. Vean que la línea es el punto D. Vamos a ahondar un poquito más. De fijo voy a grabar un video chiquitito solo explicando esto. Pero la clase es bonita. Ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas así. A mí no me gusta el bostezo. No me gusta la pereza. Vean acá. Está esta línea. Y si yo lo hago acá. Nos damos cuenta que es el punto de entrada. El punto D. Entonces. No vamos a entrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Vean. Voy a correr acá. Y veo que pasó esta vela. Ahora. Vean qué lindo cómo se mezclan las cosas. Porque preguntan. Esto es una de las formas de entrar. Esto es una vela envolvente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces. ¿Qué hago yo? Doble confirmación. ¿Qué hago yo? ¡Bum! ¡Paleta! Me fui. Me fui. Me fui. Ya no voy por el 3. Voy. Me arriesgué el 10%. No, mentira. No, recuerden que arriesgamos el 3% como máximo. Ahora. Yo no sé si alguien está viendo. Por favor. Yo trato de enseñarles todo. Alguien está viendo algo más. Este patrón estaba para darle. Por irme en pura intro no lo agarré. Alguien está. Yes. 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 ¿Qué digo? Diego. ¿Qué? Dieguito Cordero. Yo entré. Dice Rafa. Tocó Take Profit, bro. ¿Quién agarró? Eh, pura vida. Yo dando clases, ustedes agarrando trades y yo no agarro nada. ¿Cuántos hicieron Profits? Diego Castro. Ok. ¿Cuántos hicieron Profits? Wow. Yo también. Yo también. Esto. Esto. Yo. Yo. Vean. Ojo. Vean. Aquí. Aquí. ¿Qué tengo aquí? Estrella de la mañana. Pregunta. Este patrón. Ese patrón. Es este. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. ¡Bum! Vela envolvente. Estrella de la mañana. Y termina aquí. Pero vean que en esta vela aquí todavía no se había cruzado. Pero cuando, vean. Aquí. Estoy morado. No, perdón. No, perdón. Mentiras. Aquí. Ojo. Ojo esto. Aquí. Ve. Estas cosas, tal vez, para los nuevos van a ir por 10 pips. Pero luego se van a ir dando cuenta que tal vez pueden ir por una cantidad más de pipsitos. Y por ejemplo. Aquí se cruza el MACD. Aquí. ¿Dónde envió el video del Take Profit? En mi canal de YouTube. Quick Fire. Ahí está mi canal de YouTube para que se suscriban y ahí van a estar. Entonces. Ojo. Como teníamos todas estas confirmaciones extras. Además del cruce del MACD. Yo hubiese entrado aquí. Yo veo que esto terminó un patrón de velas de estrella de la mañana. Yo veo que esto fue una vela envolvente. Sea como sea. Yo me hubiera arriesgado a entrar acá. ¿De acuerdo? Pero. Les estoy enseñando cómo jalar el gatillo con el MACD. Y el MACD a veces toma un poquito más. Pero. Vean. Solo en la primer vela. ¡Boom! Take Profit Hit. ¿Sí o no? Claro que sí. De una. Ahora. Según el MACD. Hubiésemos entrado aquí. Tocamos. Claro que tocamos. Sencillo. Vamos a ir a otro patrón. Yo sé que tal vez ahí. Algunos quieren como sobrecomplicarlo. Busquemos otro patrón. Vamos por otro patrón. Vamos por otro. USDCAT. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. USDCAT. Paso a paso. Chicos. Regla número uno. Cumple o no cumple. Cumple o no cumple. Fácil. Regla número dos. Cumple o no cumple. Cumple o no cumple. Ahora sí. ¿Verdad? Ahora sí. Ah, perdón. La regla número dos ese es Bollinger's. Cumple o no cumple. Se me olvidó. Claro que sí. Ahí. Besito. Besito a la primera. Tercera. Siempre en temporalidad de 15 minutos. Sí. Tercera. Cumple o no cumple. Vamos. Vamos. Rápido. Let's go. Let's go. Sí o no. Como dice Danilo. Nuestro chema Danilo. Let's go. Let's get it. Yes. 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 Entonces. Pregunta. ¿Ocupo alguna otra regla para entrar en este trade del USDCAT? No. 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 Exactamente. Porque solo ocupamos una de cuatro. Pero chequeemos. Chequeemos. A mí me gusta encontrar. Me gusta encontrar. A ver. Si podemos encontrar una pequeña divergencia. Vamos a ver. Hay divergencia. No. Solo Shango ocupa las cuatro. Ok. No. Sencillo. Piene. Pam, 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 pam. Magdi. Se cruza aquí. Véanlo. ¿Qué? Bueno, estaríamos negativo en este todavía. No estás equivocado. No se pierde el trade. Y te lo dice quien lo ha estado haciendo. No se pierde el trade. Asegura el trade. Por querer entrar desesperados es que no tocan take profit nunca. En este trade ahorita estaríamos unos pipsitos positivos. Pero vean el Magdi. Se cruzó. Y no solamente se cruzó. Sino que yo entré en ese. Dice Jeffrey. Pregunta. Entonces las tres reglas se pueden hacer. Carla en todos los patrones. Excepto que sean. Shark. No se abrió. Más bien va bajando. Claro que se. Yo ocupo que se abra. ¿Por qué? Porque venía de arriba. Vean. Venía de arriba hacia abajo. Se cruzó. Se devolvió un poquito. Y se volvió a cruzar. Y ahorita como que se abra todo. Para que toque take profit. Otro patrón. Pregunta. ¿Les quedó claro? ¿Qué les toca a ustedes? Practicar. Eso es todo. Vamos a ver este. Vamos a verlo. Regla número uno. ¿Cumple? ¿Sí o no? Regla número dos. ¿Cumple? ¿Sí o no? Regla número tres. ¿Cumple? ¿Sí o no? Regla número tres. No ocupamos divergencia. Pero. Regla número cuatro. ¿Sí o no? No. ¿Ustedes qué es esto? ¡Maleta! Papi, eso es, Alex. Esto es puro fuego. Oro puro. ¿Usted quiere entrar aquí? No, Natan. Es que ya hizo una vela envolvente. ¿Ya pudo entrar? Claro que sí. Voy a meterle un lote. Estoy súper seguro. Voy por mis diez pips. Dele. ¿Yo no? ¿En esta? Tampoco. ¿En esta? ¿En esta no? ¿En esta? ¡Se cruzó McTee! ¡Se cruzó McTee! ¡Jonathan! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Maleta! ¡Maleta! Yo sé que algunos... Dicen, este maestro es un mañazo. ¡Qué ridículo! Hay cuatro clases más. Papi, conéctese en la que le dé la gana. Pero estas son las mías los jueves. Y si no le gusta, no se conecte. Así soy yo. Y that's it. Este... ¡Tócate y profit! Nada, a mí no me saca nadie. Tranquilos. ¡Tócate y profit! Después, pregunta, equipo. ¡Pregunta! ¿Tuvimos retrocesos? ¿Tuvimos retrocesos? Como ya Eugenia. ¡No! 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 Primero retrocesos, pregunta. Después del cruce del MACD, ¿tuvimos profits? Vamos a marcarla. ¡Tuvimos profits! ¡Tuvimos profits! ¡Claro que sí! ¡Aquí se cruzó! Jonathan, ¿pero por qué entramos aquí? Porque yo no sé si ahí se cruzó. Tal vez eso se la puedo jugar, pero no. Y listo. No hacemos twin trade, porque recuerden que aquí utilizamos una gestión de riesgo diferente. Jonathan, yo le veo potencial al euro dólar. Yo le veo potencial. Bueno, los que ya vamos agarrando un poquito de experiencia con los temas de análisis técnico, yo me hubiera mandado mi take profit ahí. Pregunta, Jonathan. Jonathan, ¿cómo sé yo? Según su experiencia, su práctica en análisis técnico. ¿Lo hubiera tomado ahí yo? ¿Sí o no? ¡Boom! ¿Cuántos pips? ¿Cuántos pips? ¡30! Pero pregunta, ¿con nuestra gestión de riesgo hubiese significado 30 pips? ¡No! Era como si hubieran significado... ¡Eso! ¡Eso! Esos son los que se conectan conmigo. ¡90 pips! El 9% de la cuenta en un bendito trade. ¡Correcto, Eduardo! ¡Gracias, Nico! ¡Gracias! ¡Qué contentera! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Wow! ¡Vean! Kevin tiene una súper estrategia. Graving analiza el escáner con su estrategia. No sé quién más. Creo que Felipe utiliza el escáner también con una muy buena estrategia. Todos tienen estrategias. Todos, todos. Pero yo les voy a decir algo. Quick Fire es como quitarle un confitio a un niño. Alguien me dijo ayer, Jonathan, es que yo no puedo utilizar Quick Fire porque es que mientras voy poniendo los indicadores se me va el trade. Digo yo, ¡seas mío! ¡Seas mío! ¿Cómo? ¡Por favor! Usted coloca los indicadores una vez y ¡chao! Tom y déme, tom y déme todo el día. ¡Todo el día! Así de sencillo. ¿Ustedes saben qué voy a hacer yo hoy en la noche? ¡London! ¿Y con qué va a hacer London? ¡Con Quick Fire! ¡Punto! Para asegurarse entonces una vela después de que se cruza el Maldí. Así es, Juan. Así es. Así es. Porque yo veo que, ¿qué? Dime que lleva mucha fuerza. ¿Por qué yo aquí también veo? Porque yo veo que la próxima zona de soporte y resistencia se encontraba aquí. Vea, bro. Eso ya es, lo explicaré otro día. Pero yo me doy cuenta que en esta zona, era la otra zona de soporte y resistencia que tenía en el precio. Entonces yo dije, hay altas probabilidades de que el precio, ojo, venga hasta esta zona y rechace. Pregunta, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? That's it. Nothing else. Como diría Danilo, let's go, let's get it. That's it. Eso es todo. Chicos, eso es todo. ¿Por qué hay altas probabilidades de que rechace? Porque es una zona de soporte y resistencia. Eso es todo. ¡Bum! Se cruzó el MACD. Y ahora tan. Es que qué gente, por Dios. Chicos, chicos. Por eso es que ustedes no cobran en Forex todavía. No todos, no generalizo, pero la gran mayoría. Y ahora tan. Pero es que se me fueron. Se me fueron, se me fueron. Este, ¿cuántos se me fueron? ¡Nada! ¡Se le fue! No es que cuando se entró en venta, ojo. Para el que acaba de preguntar, chicos. Vean, con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo. Jonathan, pero es que después de esta vela yo hubiera entrado. Y sí, se le fue en contra. Y la otra que cerró apenas se dio un break even. Usted tenía 45 minutos de estar sufriendo. Y yo, desde que entré, entré en Profits. ¡Bum! ¿Lo vieron? ¿Eso fue todo? Psicología. ¿Cuántos pips de stop loss? Pregunta Jenny. Jenny, son 10 más square, pero revisa el video que yo envié. El de mi canal, el de Quickfire. Bueno, equipo, eso es todo. Es más, le pudiese enseñar a alguno otro, pues yo creo que con eso es todo. Entro una vela después del cruce. Eso es todo. Me voy a hacer pips como un desquiciado. Isma, eso es sí o sí. Punto. Jonathan, pero se cruzó el MACD y tocó stop loss. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Es imposible que aún con esta confirmación hayan todos take profits. Va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Sí. No hay quite. Nada es mágico. No hay estrategia 100% efectiva. No es muy riesgoso poner los 10 pips de stolo ya un poco avanzado el trade. ¿Qué quiere que haga? Yo nunca entro si ya el trade está avanzado. Nunca. Si yo no ingreso cuando está por aquí en el punto D, si ya va por aquí, bueno, si va por aquí y no se ha cruzado el MACD, lo tomo. Ever, ¿está para una venta ahora? Me preguntas a mí. Te pregunto yo a vos, ¿por qué crees que está para una venta? ¿O por qué me preguntas si está para una venta? ¿Basado en qué? ¿Entramos en la vela después del cruce o en la misma vela del cruce? Jenny, es la después del cruce. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando la vela está en tiempo real, las líneas no se cruzan. Se cruzan hasta que cierre la vela. Entonces, tengo que esperar a que cierre la vela para ver si de verdad se cruzó. Y aún así, se cruzan y luego se pueden devolver. Pero la gran mayoría de veces no pasa. Con mucho gusto, Jenny. Mi hermano, ¿hay que esperar a que se formen los patrones? Por supuesto, bro. Por supuesto. Qué bueno, me alegra, Jenny. Me alegra demasiado. Eso es lo que quiero. Vamos a ver. Porque el Take Profit está más abajo. Bro, el Take Profit 3. Pero no es 100% seguro que llegue. No te fijes en eso. Fíjate en el análisis. Jonathan, yo sé que es fuera de tema. ¿Cómo dibujar el Patron Armónico en el trading video? ¿Dónde se puede dibujar eso? ¿De cuál impulso? ¿Hasta dónde? Bro, vea, eso sí no. Ahorita no tengo tiempo. Pero lo que puedes hacer, bro, es que hay un video en mi canal. No es que me promocione. Para los que les encanta hablar papaya. Es de que yo la suba acá para que ustedes las puedan repetir. Y en este, que dice Estrategia Charlie Delta y Pitch Forge, yo lo que hago es que aquí les explico cómo copiar los patrones armónicos del escáner al Trading View detalladamente. Esa fue una clase de un jueves. Entonces, ahí la tienes, bro. Sí, señor. Sigo usándola. Hate is gonna hate always. That's it. That's right. Vamos a ver. Take Profit. Para inicio, sí. Jonathan, esto es lo que necesitaba. Gracias. Ahora sí. Betsy, buenísimo. Me encanta. Vamos a ver. Ya estoy mucho más claro. Dice el IESER. Apenas dos días de estar estudiando la estrategia. Buenísimo. Todo es sell by market o buy by market. Todo es ejecución por mercado. Nada de operaciones pendientes. Jonathan, ¿está en inglés? No, está en español. Yo hablo español. Me defienden en inglés, pero yo hablo español. Todo está en español. Bro, gracias. Estaba viendo sus videos de YouTube esos días y hoy me quedó clarísimo. Buenísimo. Juan. Buenísimo. Gracias, gracias. Llevo dos semanas estudiando Quickfire, pero esto era lo que necesitaba. Saber cuándo entrar. Ahora sí, a practicar con todo. Eso, Betsy, a practicar. Yo no me dejo nada. Ustedes saben, lo mejor para ustedes. Todos estamos pagando una bendita mensualidad. Y lo más justo es que todos le saquemos el provecho a esto. Ahora, si usted está inactivo, avíseme quién es para sacarlo. Hay que ser justos. Hay que ser justos. Pero todos estamos pagando aquí una mensualidad que nos cuesta. A todos nos cuesta billete. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es que los que vamos un poquito avanzados, un poquito adelante nada más, les enseñamos todo. Estoy en práctica, dice Rafa, y no he fallado una. Bro, es que las probabilidades son altísimas. The Wolf of Quickfire. Está bonita esa. Veo el video Quickfire y esto y listo. Así es. Jonas, ¿se puede entrar en el próximo cruce del MACD? Ya no te lo recomiendo porque las probabilidades que tenemos es... Recuerden que Quickfire no son los indicadores. Esto amarillo es lo fuerte. El patrón armónico es lo que le da validez a esto. Ya muy avanzado, ya no. La técnica maestra. Miren, compartanlo con todo su equipo. Voy para Aguana con Quickfire. Voy para San Carlos con Quickfire. Voy para Pérez de León con Quickfire. Perú, dice Alex. Dave, lléveme. Cartago. Bueno, ahí no tengo a nadie en Cartago, pero si algún día se da alguna oportunidad. Chile. Víctor. Mi hermano, nuestro socio. Vas a ver, papi, nos vamos para Chile ahorita. Bogotá. ¿Cuándo en Argentina? Yo no sé cuándo. Yo sé que voy a ir sí o sí a enseñar trading y a ayudar. Yo soy tu hijo perdido, dice Gerson. Yolanda, ¿no quieres darle una ojía al Ives Dicat que vimos? Vamos a ver, te esperamos en Argentina. No, tengo que ir. Tengo que ir a Argentina e ir a la bombonera. U.S. Dicat, U.S. Dicat. Vamos a ver. Termino con esto. Chicos, ¿qué hora es? 10 y 9. Empecé como a las 10 y 15, entonces tenemos un toque chance. Te presto un departamento en Mar de Plata. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. La verdad que sería muy, 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 muy chida poder estar allá. Vamos a ver. Nosotros estamos formando un gran equipo en Argentina. Así es, Facu. Excelente, se me adelantó uno. Dice, ¿qué quieres que vean el U.S. Dicat? El U.S. Dicat todavía no cumple. ¿Puede tocar stop loss? Puede tocar stop loss. De la consolidación que tiene el U.S. Dicat. Ahora, lo más lógico es que vean. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que esta zona es una bonita zona de soporte y resistencia. Bueno, piso, 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 techo, 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 techo. Entonces, ¿qué es lo más posible? Hay muy buenas posibilidades de que el precio llegue hasta aquí. Y en esta zona está nuestro take profit. Claro que sí. Listo. Los que están en el U.S. Dicat, pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Sí, obviamente, si no están en consolidación es mejor. Bro, disculpa, revisamos noticias. Sí, bro, revisa noticias. Porque como esto es scalping, sí. Algunas no se vuelven tan scalping. Vean, van profits. ¿Quiénes van profits en el U.S. Dicat? ¿Quiénes van profits? ¿Quiénes van profits? Y ahora tienen paz porque ya vieron el cruce del MACD, ¿sí o no? Porque algunos deben estar nerviosos, seguro. Profits en el U.S. D. Franco. Yo, dice Jeffrey, a cachete. Ah, bueno, Betsy por eso preguntó. Seguro que estaba sudando frío. Betsy, vea cómo vas. Miren cómo va la vela. Profits. Let's go. Let's get it. Excelente, excelente. Bueno, vamos a ver si hay algo. Habrá algo. Se viene como Gordan Tobogán. Dicen, ok, aquí no tengo nada. Del JFX. Y U.S. Dicat tampoco. Pepperstone. Broker. ¿Cuál broker? Yo utilizo Pepperstone para todo esto. Solo sell by market, exactamente. ¡Wow! Vean, 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 vean. ¡Uh! Véanlo, véanlo, los que entraron en el U.S. Dicat. ¡Qué velota! ¡Wow! ¡Take profit! ¡Take profit hit! ¡Tómenlo! ¿Se lo dije o no se lo dije? ¿Se lo dije o no se lo dije? ¡Ja, ja, 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 ja! Un aplauso. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Buenísimo en vivo! ¿Qué es ahora? A ver, todo el mundo como loco con esos profits. ¡Ja, ja, ja! ¡Chivísima! ¿Vio? ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Bien, Betsy! ¡Bien! ¿Y cuánto? ¡El 3% de su cuenta acaba de hacer Betsy! ¡3%! ¡Qué emoción de principiante! ¡Wow! 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 ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Ja, ja, ja! Ya voy a terminar, así que voy a poner un poquito de música que me inyectó, me motivaron un montón con eso. ¡Equipo, eso es todo! ¡Equipo, eso es todo! ¡No hay otra ciencia! ¡Vamos! ¡12 dólares! ¡Equipo, eso es todo! ¡Camos! ¡Equipo, eso es todo! ¡Equipo, eso es todo! ¡Equipo! me los bendiga un montón que sigan haciendo profits, que sigan aprendiendo que crezcan que se les abra las puertas en todo para la creación de equipos y en sus trainings, ya tienen todo, lo tienen todo para lograrlo todo, 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 yo se los enseño a ustedes todo lo tienen equipo bendiciones chao, pura vida aquí les dejo mis redes sociales mi instagram, mi canal de youtube síganme en instagram y ahí hablamos y y y y y y y y y Gracias.